Hoy es el Día Mundial de la Cerveza, bebida refrescante por excelencia, que viene fenomenal en un día con muy tanto calor. Este verano, además de sequías, cobra todavía mayor relevancia. Desde 2021 el sector cervecero inició el camino hacia la recuperación, pero la situación internacional y su repercusión en la producción de cebada ha generado también incertidumbres en el sector. Dani y Mateos, bueno, hoy estamos de celebración porque es su día, pero claro, también hay muchas noticias económicas que les afectan directamente. Exactamente, la energía, hasta el agua, la sequía, los cereales, los problemas de la guerra de Ucrania. En fin, ¿qué te cuentan los cerveceros madrileños? Buenos días, Laura, buenos días, Madrid. Bueno, pues nos hemos venido a una fábrica de cerveza artesana de Madrid, de las Cibeles. Estamos rodeados, fijaos, de impresionantes tanques de 10.000 litros, donde ahora mismo está madurando esa cerveza. Hay que decir que España es uno de los países que más cerveza consume en el mundo, de media 417 por persona y año. Nos gastamos unos 970 euros por cápita en cerveza. Y bueno, hoy le queríamos preguntar a Vicente, buenos días, Vicente. Buenos días. Director de marketing de las Cibeles. Oye, el consumo se resintió en pandemia, cambió a los hogares. Correcto. ¿Estamos ya en niveles prepandemia o no? En general, todavía no. De hecho, la zona centro, por suerte, tenemos a nivel de diferencia de consumo, no ha variado tanto respecto a 2019, que fue un año realmente bueno. Nos ayudó mucho la entrada a grandes superficies durante la pandemia, porque todo el consumo pasó al hogar. Y ahora estamos recuperando la parte de hostelería, que era tan importante para nosotros. Y estamos hablando, claro, aquí está madurando ahora la cerveza, pero hablar de cerveza es hablar, fijaos lo que tengo aquí, es trigo o cebada, con esto que veis aquí, estos pellets, que es el lúpulo, estamos hablando, Vicente, de cereal. Es cereal. Con la guerra de Ucrania. Correcto. Con la subida de precios. ¿En qué medida os está afectando? Yo no sé si, de momento, el suministro está garantizado. Pues a principios de año tuvimos un problema grave de suministro, y ahora lo que hicimos es comprar mucho más material para prever la producción del resto del año, pero efectivamente eso ha afectado al precio, y hemos tenido que imputar ese aumento de precio, tanto de la energía como de la materia prima, al consumidor final, cosa que no habíamos hecho en cuatro años. Claro, porque es traer el cereal, el material, almacenarlo, y luego distribuir la cerveza con el precio que está, la gasolina y todo lo demás. Traer la materia prima, pues el vidrio, la luz, la distribución también ha subido, hemos tenido que ajustarnos a esta distribución mirando soluciones para no aumentar tanto los gastos, al final una pequeña cervecera como nosotros tiene unos gastos bastante acusados con todo esto de la materia prima, y toda la subida de la energía y el problema de la guerra de Ucrania y tal, pues nos ha afectado mucho. Oye, Vicente, hablamos de una inflación que está ya en los dos dígitos, hablamos de tambores de recesión de cara al otoño, ¿os da miedo como empresa lo que pueda pasar, lo que pueda venir? Por suerte, pequeñas empresas como la nuestra, que no dependen tanto del consumo masivo y generalizado de la cerveza, teniendo un mercado como muy local y mucho más nicho, es probable que nos afecte menos, evidentemente nos está afectando el coste, nos está afectando el precio, pero no preveemos un descenso de ventas ni de consumo. Me decías, ¿hasta qué punto está repercutiendo toda esa subida de precios al precio final, al que paga el ciudadano por tomarse una caña? Hombre, evidentemente este año lo está notando, como he dicho, durante cuatro años no habíamos tocado los precios, hemos tenido que subir los precios a nuestro cliente principal, que son los distribuidores y la hostelería, evidentemente también se está repercutiendo al consumidor final. Lo bueno es saber que se está tomando una cerveza de calidad, que tiene un coste, que tiene un proceso de elaboración artesano, que lleva su tiempo y que la materia prima que se está usando es de máxima calidad. Muchísimas gracias, Vicente. Bueno, luego vamos a ver, porque ahora fijaos, está todo parado, en un ratito va a empezar el embotellado, vamos a ver cómo es todo ese proceso y os vamos a contar curiosidades de la cerveza. Por ejemplo, veíamos los ingredientes, pero ¿cuáles son los ingredientes de la cerveza? ¿Cómo se hace? ¿Cómo tenemos que beberla? ¿En pinta, en jarra, en caña? ¿Ese mito de la cerveza, de la barriga cervecera? Bueno, pues curiosidades del mundo de la cerveza. Hoy es viernes, el primer viernes de agosto, Día Mundial de la Cerveza, y vamos a hablar de todos esos detalles. A ver si a alguno se le quita las ganas de beber, que yo creo que no, hay que beber con moderación, eso sí, porque, ojo, dicen que además tiene efectos beneficiosos para la salud con moderación, eso sí, que estamos hablando de cereal. Gracias, Dani. Bueno, pues luego vamos contigo para que nos cuentes todos esos temas relacionados con la cerveza. Yo creo que hoy me voy a pedir, lo que pasa es que aquí hay que pedírsela sin alcohol, una cañita, os apetece. O que sean cuatro, María. Que hoy es el día mundial de la cerveza. Hoy es el día mundial. Pero que consumimos cada español una media de 400 litros a la londa. Y Mateo, buenos días. Ay, cómo has sabido tú, qué directo tenías que hacer hoy, ¿eh? Aquí estoy. Cervecita en mano. Está sin alcohol, ¿eh? Sin alcohol. Oye, una pregunta. Voy a empezar con una pregunta. ¿Sabéis cuáles son los ingredientes, que tiene muy poquitos, que lleva la cerveza? Agua. Trigo, cebada. Malta, ¿no? Sí. Lúpulo. Para hacer un, dos, tres. ¿Y qué más? Ay, bien. Ya nos hemos quedado. Nos lo vamos a preguntar a Vicente, director de marketing. Oye, cuéntanos, de marketing de las Fibeles, cuéntanos cuáles son los ingredientes que lleva la cerveza. Pues el principal es el agua. Agua de Madrid. Agua de Madrid, exactamente, que tiene muy pocos minerales y es perfecta para la elaboración de cerveza. Luego, el siguiente principal es cebada malteada o trigo. En este caso es para la cerveza de trigo. Cebada malteada más tostada. Lúpulo, que es lo que le da amargor a la cerveza. Y levadura, que es lo que hace la magia y hace realmente la cerveza. Esto es una flor, ¿no? El lúpulo. Es una planta trepadora de la familia de las canabeáceas. Se usa la flor de lúpulo, dentro lleva las resinas que van a dar este amargor y conservante natural a la cerveza. Oye, Vicente, cuéntanos, ¿cómo hay que beberla? ¿En cristal? ¿Y cómo hay que servirla? Que te veamos... Siempre le aconsejamos no beberla de botella. El tema es que la cerveza tiene gas carbónico que si quiere salir, si te la llevas directamente de la botella, lo que hace es ingerir ese gas. En vaso, siempre. Entonces, hay que verterlo en el vaso, en un vaso que esté mojado, que haya una película de agua para que la cerveza deslice perfectamente. La cerveza te va a decir más o menos la espuma a la hora que... Puesto el vaso inclinado y luego lo has ido girando. Exactamente. Para que no genere mucha espuma al principio, sino poco a poco lo vas inclinando para que salga la cantidad propia de espuma que se tenga que mantener, que no se oxide la cerveza y una vez que veas que la espuma se asienta, acabas completando el servicio. ¿Caña, pinta, jarra? Eso ya según consumidor. Siempre preferimos... ¿Caña porque se tarda más en calentarse, no? Bueno, te la bebes antes. Depende de lo rápido que seas en beberla. Pero de normal en grifo, la cerveza está mucho más fresca. En botella, igualmente, a nivel de conservación es perfecta a nivel de uso, bueno, consumo doméstico. En cualquier caso, nosotros no diferenciamos entre barril o caña o botella. En cualquier caso, es buena. Y ese mito de barriga cervecera engorda, ¿no? No me mientas. No, a ver, la cerveza es un alimento. Evidentemente tiene cereales, pero lo que engorda de normal es con lo que acompañamos la cerveza, ¿no? Tenemos la dieta mediterránea que siempre con otro alimento estamos acompañando la cerveza y eso suele ser lo que crea la barriga cervecera. Oye, aquí hacéis... Estamos viendo ahora mismo cómo se están embotellando una de las cervezas artesanas más famosas de Madrid, más consumidas. ¿Tardáis un mes en hacer una cerveza de esta? Cuéntame rápidamente cómo la fabricáis. El proceso de elaboración son ocho horas desde que se parte el cereal malteado, se macera con el agua caliente y luego pasa un proceso de hervido hasta llevarlo al fermentador. Eso son ocho horas. Está fermentando, que la levadura está convirtiendo esos azúcares que tiene el mosto en gas y en alcohol durante una semana y dos o diez semanas más para la maduración de la cerveza, para que le crea esta complejidad, esos sabores, la burbuja perfecta. O sea, hasta que podamos beber una cerveza pasan como estas cuatro semanas. Una semana de fermentación y varias de maduración. Correcto, así es. La maduración lo que hace es generar este producto acabado que no esté verde, que el lúpulo tenga todas sus propiedades tanto de aroma como de amargor, la burbuja sea perfecta, el carbónico sea perfecto. Entonces, hasta que te tomas una cerveza, nosotros hemos estado cuatro semanas trabajando. España es un país de vino y cerveza. ¿Qué se toma más? Cerveza. Estamos por los 40 litros, más de 40 litros por persona. El vino creo que son apenas siete y la cerveza es la bebida más consumida de España. Me alegro que 417 de media por persona y año. Ojo, ocho de cada diez personas mayores de edad reconocen que la toman habitualmente. Nos gastamos unos 957 euros de media al año. Aquí hay, solo aquí, 17 variedades diferentes. ¿Se toma sobre todo estos días? Hay que decirlo, ¿verdad? Entre amigos y en Terracita el consumo se dispara, imagino que en verano, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos consumo durante todo el año. Quizá peor el primer trimestre. A partir de marzo se empieza a incrementar y ahora sí, pues es el momento, ya más en el Día Internacional de la Cerveza para compartir cerveza con amigos, homenajear a quien te la sirve, al hostelero, al cervecero. Yo creo que no hay que buscar excusa para tomarla. No hay que buscar excusa para tomarla, eso sí, como decía, es buena siempre y cuando, como todo, se haga y se consuma con moderación. Yo os voy a dejar, esta sin alcohol, ¿eh? Pues a la que la disfruten, Dani. Gracias. Oye, y ahora, ahora mismo estamos como en la Champions, sí, sí, en la Champions Cervecera. Venga, chava, chuve y chive, ocho, bacho de chevecha. La parranda que tuve ayer de noche, donde solo hubo derroche, acabó mi voluntad, otra vez, señor Don Cochet. Porque acabamos de estar en la fábrica de cervezas de la Civele, pero hoy, hoy, queremos saber qué está pasando en el campeonato mundial de cerveza, que es la Champions League de la cerveza. ¿Por qué? Porque es un campeonato europeo. David Castro es el ingeniero español, David que lo dejó todo para dedicarse a lo que más le gustaba, que es hacer cerveza, montar su propia fábrica, la Civeles, y ahora eres capitán, el único juez español que está en ese campeonato europeo de ese evento mundial. Hoy hablamos con él, que ya le tenemos por ahí, que estáis catando, ¿estáis catando cervezas? A ver si se os va a subir a la cabeza. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, aquí estamos, catando unas cuantas cervezas. Es el campeonato de Europa, es una entidad internacional, es uno de los campeonatos más importantes del mundo y concretamente se hace en Alemania, en Múnich, cuna de la cerveza y unos países con más tradición cervecera. Y ahora mismo estoy aquí con mis compañeros de mesa catando uno de los 78 kilos de cerveza que tiene esta guía cervecera, concretamente es una cerveza lager, pero con lúpulos más americanos, más florales, más frutales, que hace que realmente sea muy diferente a la cerveza tradicional que estamos viviendo en España, porque en España tenemos básicamente un concepto de cerveza muy centrado en una cerveza Pils, facilita de beber, muy carbónica, casi tirando un refresco, pero sí que es cierto que en otros países con más tradición, como Inverterra, como en Alemania y Bélgica e inclusive Estados Unidos pues hay unas variedades muy diferentes, ya no solo en color, sino también en amargor, en sabor, en aroma, son tremendamente diferentes. Yo le quiero preguntar a David que qué te dicen tus amigos con este trabajo que tienes. Ay, qué chulo. Envidia sana. De verdad que le tienen que decir de todo lo que es bonito, vamos. Envidia sana, envidia sana. La verdad que para mí es un honor representar a España, sí, representar a España, mi país y representar a la Comunidad de Madrid y por ende también a mi cervecera, a la Cibeles en este tipo de campeonatos es un honor. Oye, las cervezas artesanas están en auge, ¿no? Cada vez más. Realmente es lo que está esperando el público, el público espera algo diferente a lo que han estado bebiendo durante años, durante décadas y realmente yo creo que la época de la cerveza artesana ha venido para quedarse y para dar al público esas cervezas diferentes que cuando viajan prueban en otros países y que aquí ahora mismo estamos probando para elegir la mejor cerveza dentro de su categoría en Europa. David, yo he de confesar que te envidio cuando pruebas cervezas españolas fresquitas, pero cuando pruebas esas alemanas calentorras no me da tanta envidia. Hay algunas que se cortan con cuchillo y tenedor, ¿no? Sin duda, sin duda, lo que pasa que bueno, pues luego cada uno la prueba a su temperatura y realmente eso es algo más o menos personal. Cada país tiene su estilo, ya sabes que en España son dos dedos de espuma, si te vas a Alemania son cuatro dedos de espuma, en Inglaterra si les pones un dedo de espuma te dicen que les estás robando, ¿no? La percepción es muy diferente y al final... No hay una duda así rápida, resuélvenosla. Cuando hablamos de catadores de vino, de catadores de café, de catadores de mieles, ellos entre cata y cata tienen que degustar ciertos productos para eliminar el sabor. ¿En el caso de la cerveza pasa también esto? ¿Tenéis que tomar algo para...? Bueno, nosotros tenemos, fijaros aquí, tenemos lo que es pan, bueno, patatas fritas y unas banderillas. Tenemos una especie de pan... Unas aceitunas. Una especie de pan ácimo y sin sal, para poder limpiar un poco la boca porque realmente, a diferencia del vino, la cerveza la tenemos que catar, la tenemos que beber, aunque principalmente es la parte aromática la que cuenta, sí que es cierto que entre cerveza y cerveza cuando son muy intensas, que tienen mucho lúpulo o tienen mucha carga alcohólica, pues es conveniente beber un poquito de agua y limpiarnos un poquito la boca. Pero sí que es cierto es que la probamos, la tenemos que tragar, tiene CO2 y es importante la concepción del tragar la cerveza y saber qué es lo que se te queda en la garganta. Para nosotros es fundamental y es la gran diferencia entre la cerveza y el vino, la espuma, el CO2 y lo que se queda es la percepción del precioso. Y una más y muy rápido, y una más y muy rápido, pero muy rápido, David. las botellas de agua son transparentes, pero yo me he fijado que todas las de cerveza son o verdes o marrones. ¿Por qué? ¿Hay que taparla de la luz? Sí, realmente hay un ingrediente, como lo ha comentado mi compañero Vicente, que es el lúpulo, que con la luz se degrada. Entonces, al degradarse con la luz, pierde esa amargor natural que tiene la cerveza y de hecho es un defecto que puede tener la cerveza el hecho de que haya una oxidación lumínica de la misma. pierde esa amargor natural, se vuelve más o menos dulce y al final no es que se siente mal, simplemente que se degrada y entonces lo ideal es cubrirla de la luz. Por eso las botellas son prácticamente opacas, cuanto más opacas mejor van a ser. Bueno, David, feliz Día de la Cerveza y a ver si gana a ver si gana o una española o que estemos entre las primeras del ranking. Mucha suerte. Sí, sí, ojalá, ojalá se vayan muchas cervezas y muchas medallas para España, que la verdad es que estamos muy necesitados de ellas. Así que nada, muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Oye, 1107, le voy a pedir a nuestro realizador, Kiko, por favor, ¿nos puedes ofrecer un primer plano de nuestra dermatóloga de cabecera?